Los trastornos del sueño son una serie de alteraciones que afectan la calidad y cantidad de este descanso, ocasionando afectaciones en la vida del paciente. Se considera que existen alrededor de 100 alteraciones relacionadas con el sueño, entre ellas el insomnio, la apnea del sueño, el síndrome de piernas inquietas y el sonambulismo. Estos trastornos pueden afectar tanto a infantes como a personas en la etapa adulta, ocasionando irritabilidad, cansancio y sueño durante el día. En los infantes, también puede afectar la producción de la hormona del crecimiento. Asimismo, se considera que de no ser atendidos de manera adecuada y oportuna, los trastornos del sueño pueden provocar diversas afectaciones en la salud. Juan José Alvarado, Foro TV. Para hablar acerca de los trastornos del sueño, ya está aquí Marta Guzmán. ¿Cómo estás Marta? Muy bien, muchas gracias Ana Paula. Y también nos acompaña el doctor Víctor Manuel Pella Cruzado, neurólogo especialista en trastornos del sueño. Doctor, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. A ver, ¿a quién afecta principalmente este mal, el de los trastornos del sueño? El trastorno del sueño afecta tanto a niños como a adultos. No hay una población específica. Aproximadamente se calcula que el 35% de la población tiene algún trastorno del sueño. Principalmente el insomnio, más o menos el 18, 20% y posteriormente viene lo que se conoce como los trastornos respiratorios, que es la amnea del sueño. ¿Cómo saber que tenemos ya un problema? Porque, por ejemplo, decimos, no, pues es dormir, es lo más normal, todos dormimos, y a lo mejor no te das cuenta, pero no estás durmiendo bien. ¿Cómo vas a saber esto? Pues cuando nosotros no tenemos un sueño reparador y durante el día tenemos sueño, no nos concentramos, nos distraemos o tenemos ya cosas más graves, un accidente automovilístico, entonces es porque no estamos durmiendo adecuadamente. Ok. ¿Cuántas horas hay que dormir? Un promedio, más o menos, en el adulto, entre 6 a 8 horas diarias es un promedio. Menos no está bien. No es normal, no es bueno, ¿no? Pero lo más interesante es de que uno duerma, digamos, corridito, pero si duerme uno, o está acostado 8 horas, pero se está despertando constantemente, pues no duerme adecuadamente. Y luego hay gente que dice que, por ejemplo, ya sea de tratamientos en lugares de relajación, el otro día escuchaba de dormir o estar acostado en agua del mar muerto, 30 minutos equivale a 3 horas de sueño. Eso no puede... Bueno, no tanto así, ¿no? O sea, seguramente lo que se trata, pues, es de que algunas terapias alternativas... Ajá, exacto. Pero nos pueden ayudar en algún trastorno del sueño, principalmente lo que es insomnio, y si ese insomnio es ocasionado por un problema de tipo estrés, por ejemplo, bueno, nos puede ayudar, ¿no? Pero si ese insomnio es secundario a otro problema, como por ejemplo, hace rato que platicamos de los movimientos pericos de las piernas o el síndrome de piernas inquietas, que la persona está, antes de dormirse, está moviendo sus piernas y eso impide que inicie su sueño, entonces le produce lo que se llama el insomnio inicial. Y se va para el de al lado también. Y cuando se duerme, y cuando se duerme tiene lo que se conoce como movimientos pericos de las piernas, que está moviendo sus piernas constantemente y a veces lo puede patear o pegar a la persona que está al lado, ¿no? Claro. O sea, ahí es trastorno del sueño doble. Doble, exactamente. Sí, casi siempre el trastorno del sueño, si es en la pareja, los dos van a tener problemas, ¿no? Y por ejemplo, hay diferentes fases del sueño, ¿no? Porque muchas veces dicen, es que me desperté, normalmente me duermo las mismas horas, pero son mi despertador y como que me llegó en un momento en el que siento que no descansé. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tenés esta sensación? ¿En qué fase del sueño a lo mejor te despertaste? Pues, o sea, tenemos lo que se conoce del sueño no REM, de no movimientos oculares y de movimientos oculares rápidos, ¿no? Ajá. Bueno, el primero está dividido en cuatro fases y se va a caracterizar principalmente porque ahí vamos a profundizar el sueño. Cada hora, más o menos cada hora, cada hora y media va cambiando durante toda la noche. Y cuando uno dice, bueno, yo me desperté a las dos o ¿por qué me desperté a las tres? Porque a lo mejor hay algo que lo condiciona, como por ejemplo, el movimiento de periódico de las piernas, ¿no? Que hace esto, el movimiento muy intenso y despierta a la persona y no sé por qué se despertó. Y se despertó a las dos horas, tres horas de haberse acostado o dormido, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué puede hacer uno? Estábamos viendo algunas imágenes de tratamientos. ¿Qué puede hacer? ¿Cuál tratamiento recomendaría usted para alguien que tiene un trastorno de sueño de hinchonio? Bueno, lo más importante primero es diagnóstico, ¿no? O sea, hay que diagnosticar. Nosotros contamos con un equipo que se llama polisomnografía, que mide diferentes parámetros. Por ejemplo, mide el electroencefalograma, movimientos de los ojos, la respiración por la nariz, la respiración por el tórax, movimiento de piernas. Entonces, esto nos va a permitir más o menos ver las etapas del sueño, si está teniendo algún problema durante alguna etapa del sueño. O, por ejemplo, si durante lo que se conoce como movimientos escolares rápidos, el paciente o la persona no está soñando, por ejemplo, no es adecuado. Porque si la persona no sueña, pues quiere decir que no está memorizando, ¿no? Y durante el sueño REM, pues es cuando uno memoriza. Y, por ejemplo, ¿qué sucede con las personas que roncan? Que dicen, no, hombre, bueno, ronqué toda la noche, casi dormí muy bien. ¿Están realmente durmiendo bien las personas que roncan? No, la persona que ronca normalmente se acompaña en un 80, 90% de los casos en dificultad para respirar. O sea, esa persona normalmente está despertando constantemente. ¿Por qué? Porque como el cuerpo hace como una respuesta al no tener, o tener problemas para respirar, entonces la persona se mueve y se despierta constantemente. Y esto va a ocasionar que no duerma seguido, digamos. O sea, recorrido. Exactamente. Y entonces durante el día va a tener mucho sueño. Nos dice Efraín Hernández, ¿afecta mucho al organismo tomar medicina para dormir? Lo que le comentaba, ¿no? O sea, no es que afecte. Si está bien indicado, se puede usar al tipo de benzodiazepinas. Pero yo agregaría, si se vuelve uno adicto, porque hay gente que dice. Los medicamentos, las benzodiazepinas, que hay muchas, más o menos si se usan después de tres semanas, va a producir adicción. Sí. Va a producir adicción. O sea, que ya después no puedes dormir si no usas la adicción. Es difícil quitarlo y aparte a veces si no se indica adecuadamente, no le va a servir también. ¿Cómo se va a identificar cuál es la razón de tu insomnio? Mencionaba que puede ser estrés. ¿Qué otras razones puede haber para qué? Ah, bueno, el estrés, por ejemplo, puede ser una. La otra, que hay una enfermedad física. Hay otra, por ejemplo, que se llama el enceno psicofisiológico, que de repente las personas, como cada mes, uno o dos días, no duermen adecuadamente, ¿no? Pero cuando esto ya se vuelve crónico, pues casi siempre hay una causa. Y casi en el 40, 60% de los casos se va a acompañar de lo que le hablaba del síndrome de piernas inquietas. ¿Por qué? Porque esto es, hace que la persona... Es muy común ese... Es muy común. Y lo interesante de esto es que la persona está acostada y está moviendo sus piernas o se mueve por un lado para otro lado. Y esto hace como si estuviera haciendo ejercicio. Y si uno está haciendo ejercicio antes de dormirse, pues no se puede dormir. Bueno, hay gente que lo relaja el ejercicio, ¿no? Pero no, porque es un activador el ejercicio. Si uno lo hace muy inmediato para dormirse, no lo va a poder hacer. ¿Qué dice eso? A ver, este, ¿qué conductas recomienda? O sea, antes, si tienes un trastorno de sueño o crees que tienes un trastorno de sueño, ¿qué conductas evitar antes de dormir? Una de ellas... Una de ellas, por ejemplo, el ejercicio, bebidas alcohólicas, café... ¿El alcohol no le da sueño a la gente, eh? No, porque al principio le produce, es un estimulante. Exacto. Y otro, el café, por ejemplo, comer comidas copiosas antes de dormirse, acostarse y ver la televisión y uno ya se duerme y entonces en vez de apagar antes de dormirse, deja prendida la televisión y de repente se despierta a la una de la mañana, pues ahora lo tengo que apagar. Entonces, es un mal hábito. Luego, dormirse con luces, por ejemplo, muy intensas, entonces... Dicen que las tablets, el brillo de la tablet también, verla antes de dormir, no ayuda. Cualquier tipo de estímulo, ¿no? Que sea luces y eso se debe de apagar, ¿no? De evitar. Por lo menos una hora antes de dormir, todo en tranquilidad. Y bueno, tenemos una pregunta del público, me dice Eucario Vargas, de siempre que sueña con golpes, los hace en realidad, dormido suelta el golpe y se cae mucho de la cama. ¿Cómo se quita eso? Ya. Él tiene una enfermedad que es frecuente, que se llama como si fueran los músicos, esto es RBD, así se llama. Lo que pasa es que es rapid movement durante el sueño REM. O sea, son movimientos muy intensos, muy fuertes durante el sueño REM. Que la persona está acostada y no sabe, y le puede patear al lado, o se puede levantar, o se puede agredir, ¿no? Y él lo asocia a soñar con golpes, a lo mejor... Sí, porque durante el sueño REM, sí, sí, sí. Y después creas la idea del sueño. Sí, porque esa persona está viviendo su sueño, y si se está peleando, pues se pelea con el que está al lado y lo golpea. Uf, o en la mujer, espero que no se ha cansado. De hecho, esa es causa de demanda en la pareja. Sí, sí, porque la pareja lo demanda porque lo golpeó, ¿no? Bueno, no es más fácil cada quien... Lo golpeó, entonces, este... Pero yo a mí me ha tocado hacer estudios del sueño para demostrar que realmente este paciente tiene un problema del sueño. Que no la quería golpear. No la quería golpear. ¿Y lo van a controlar esto? Sí se toma medicamentos, hay medicamentos para eso. Ok. ¿Y se llega a quitar? Sí, sí, no, no se controla, se controla, no se quita, ¿no? Oye, ¿trastornos para los niños? Bueno, los niños son muy frecuentes lo que son las parasóminas, ¿no? Por ejemplo, los torres nocturnos, las pesadillas, eso es muy frecuente en los niños. En uresis también, ¿no? En uresis también es un trastorno del sueño que hay que investigarlo por qué razón el niño no se está orinando, se está orinando en la noche, ¿no? Sí, porque puede ser... ¿Y qué pueden hacer los padres de un niño que tiene trastornos de sueño? Casi siempre, o la causa más frecuente en los niños que tienen trastorno del sueño es un problema tipo de hábito, mal hábito. Que se acuesta con la comida, se acuesta con el chocolate, este, entonces, y eso está masticándolo constantemente, o un chicle, por ejemplo, y eso le impide dormir, ¿no? Sí. ¿Es cierto que hay que aprender a dormir desde que somos bebés? Claro, manejar los hábitos, los hábitos del sueño. O sea, que hay que enseñarle bien al niño a dormir para que... Claro, porque si nosotros tenemos un sueño normal, digamos, desde pequeño, pues de adulto también lo vamos a hacer, a no ser que haya algo que lo esté condicionando para que haya... Y por último, nada más, para que no me quede claro, por ejemplo, si una persona vive en un lugar ruidoso, no puede hacer nada con el ruido del exterior, o sea, no sé, el paso de aviones constantes, de un tren, no sé, ¿va a dormir igual que una persona que vive en otro ambiente? Lo que pasa es que se acostumbra, ¿eh? Se acostumbra a ese ruido y ya no le es... Y si llega a dormir bien, sí, sí, por ejemplo, que hagan las patadas. O sea, ya se acostumbra a ese ruido y ya no le pasa nada, ¿no? No tiene problema. Doctor Víctor Manuel Pella, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias, Marta, también. Gracias, gracias. Vamos a conocer más sobre los trastornos del sueño. Esta es la respuesta digital de Daniel Escalante. Si tienes problemas para dormir y relajarte en las noches, te recomiendo la página web RainSore.me. Es un espacio que ofrece sonidos naturales de lluvia para que tu mente se despeje y tu cuerpo pueda descansar. Evitar que despertemos en medio de un ciclo de sueño o que esto ocasiona que estemos cansados durante el día puede ayudar a mejorar nuestros hábitos de sueño. Existe una excelente aplicación móvil para este propósito. Muchas veces amanecemos cansados aunque hayamos dormido suficientes horas y esto interrumple un ciclo. La aplicación para iPhone llamada Alarma Inteligente Pro te despierta justamente cuando hayas acabado un ciclo. Simplemente debes de poner la hora exacta a la cual te quieres despertar y encontrará el despertador el mejor momento. Soy Daniel Escalante y esto fue La Respuesta Digital.